Quedó un poco de mí en aquella casa, quedó un poco de mí, como de todo lo que toco, queda un poco de todo lo que pasa. Yo me he encontrado en América, gente que dice, ay, cuando éramos jóvenes, nosotros leíamos a Leopoldo de Luis, nos lo sabíamos de memoria. Siempre con ese punto de maestro sin ser maestro, sino maestro porque así lo reconocíamos. Me arrodillo en los monasterios y me descalzo en las mezquitas. Mi padre era un hombre que, no puedo decir que viviera para la literatura, pero sí que se refugió en la literatura. Aclaremos que en realidad en poesía autodidacto somos todos. Las universidades no enseñan a hacer poesía ni a escribir poemas. De cierto modo el poeta es siempre autodidacto y va aprendiendo continuamente, es un perpetuo conocedor de temas y va dejándose impregnar de todo lo que le rodea. Él pertenece a una generación en la posguerra, en el año 55, en ese momento en que ya ha quedado claro lo que sería la poesía de corte realista, que a veces luego se ha llamado poesía social. Francisco Umbral dice de mí que mi protesta es melancólica. Quizá tenga razón porque yo de por mí soy melancólico, pero también protestatario. Hay una palabra que lo define, que es bonomía. Era una buena persona, que atendía a la gente, que no hablaba mal de nadie. Leopoldo de Luis tenía un compromiso humano. Porque eran escritores de resistencia al franquismo, aunque no necesariamente hicieron respuesta política. En la guerra le habían herido en una pierna y hubo que operarle. En la misma época habían operado a un dirigente de la guerra de izquierdas y el mismo médico los operó a los dos. Al dirigente político y militar lo operó en el Hotel Rich y se le murió. Y a Leopoldo de Luis, con una herida similar, lo operó en el Hotel Palace, que también era hospital de guerra. Y le salvó la vida. Y comentábamos de broma que como hoteles no nos pronunciamos. Pero como hospitales es muchísimo mejor el Palace que el Rich. No sé todavía bien si debo inclinarme por la poesía como comunicación o como conocimiento. Los poetas intelectuales tendrán que seguir hablando de ello y pretenderán dilucidarlo. Han pasado los años, pero aún sigo entrando en residencias de Neruda y a Machu Picchu subo todavía.